Está grande, está grande esa curvina. Sí, está grande, pasita de un kilo. ¿De un kilo? Sí, pasita de un kilo. No, sí pasa. Sí, es pasada de un kilo, pasita de un kilo. ¿Cómo andamos, corazón? ¿Cómo la quieres preparar? Mira, ya ves que hemos hecho muchos preparativos de chicharrones, que de caldo y todo eso, ¿no? Hoy queremos hacer un ceviche de curvina, pero molido. ¿Cuántos ceviches hemos hecho picaditos y todo eso, verdad? Pues hoy lo queremos hacer con el molino 3500, ¿de acuerdo? Y ese ya lo tengo listo allá, mira. ¿Está prendido? Sí. Pues órale, ¿qué? ¿Le echamos guamazo o qué? Échale cañas al tercio. Sabón, me agrada cuando me dicen, échale cañas al tercio. Ahorita vas a ver lo que voy a hacer aquí, panzón, mira. ¿Cómo tiene filo este cuchillo? Eso te pasa por presumido. Pero todavía me dices, traigo un cuchillo que te corta solo. Pero no tiene filo. Mira, chula el filetón. Ojalá y que quieras desechar ese. ¿El chasis? El chasis. No, mijo. Te repruebo, pepito. Eso no se desecha, panzón. Eso va para el caldo. Unas cheves marisqueras. De una vega, gallo. Miren, si nos las vamos a echar con el cevichito este porque se amerita. Ajá. La verdad. Loco. Ay, muy buenos días. Casi tarde. ¿Están tarde ya? Ya. Ya son tarde. Ya son las 12. Es muy importante, no? Pura espina, ¿no? Es pura espina. Sí, eso es pura espina. Y aquí... Es pura espina ese filete, eh. Y es que el de Curina es fenomenal. A ver, aquí te otra. Sí, fenomenal. Y es algo bien el cevichito de este. Jajaja. ¿Eh? Mira, mira, panzón. Hay que sacarle todas las pieles. Mira. Si quieres te enseño. Pues no estaría más. Yo sé que tanto que me he mirado. Dijo mi papá. Debes enseñarte. A parir y por una curva, dijo. Mira, quiero mostrarlo, Lencholo. Mira, fíjate bien. ¿Está viendo? Ahí está, mira. Saludos para mi hermosa hermana. Para... Edelmira Favela. Edelmira. Edelmira Favela. Edelmira Favela. Saludos, Goni. Este... A ver a qué sabe. A ver, ¿qué tenías que decirle? A ver a qué sabe tú. A ver a qué sabe. Mi compa. Ya sabe que ayer platiqué con usted. El jueves aquí. Hoy platiqué con mi gallo. Y le digo muy tristemente, ¿no? Así que... A qué sabe, ya sabe. El jueves, déjese caer la greña tempranito para acá. Mira. Dice que te dejes caer la greña. Buenas tardes. En lo personal me ha tocado preparar la curva. Con estas dos hacemos otra, panzón. Eh... Dime qué vamos a hacer otra. Vamos a caer otra. Bueno. No, le voy a sacar el lado a otro, hombre. Este se va a quedar... Sí, sí, con un cachete, con un cachete. ¿Con un cachete? Ey. Con un cachete se va a hacer. Bueno. Con un cachete. El otro lo vamos a dejar. Porque para el otro leencho, el otro que va a quedar ahí... Salen unos caldos. Ah, qué barro. Con acelgas, conejotitos. Con hambre. Con calabacitas y te los comes con hambre. Vieras qué buenos quedan. Échalo ahí en la bolsa. Con hambre es uno más bueno. Sí, ¿por qué será? Pues quién sabe qué se deba, fíjate, pero con hambre. Qué buenas son las cosas. Pero te hace una cosa, pan. Eso sí te las comes sin hambre. Ey. Oye, panzón. Dale los cueritos. No, no, no. 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 Quiero decirles a todas las personas que miran a los perritos que tenemos aquí, aquí los que andan, aquí andan, esos son los tutos, los totos y los tutos. Bueno, ahí está. Este, quiero decirles que estos perritos todos los días les damos comida, ellos comen croquetas y también se dedican a cazar, ellos cazan ardillas, cazan topos, cazan ratas. Cazan de todo. Ellos se dedican, ellos están libres aquí, ellos viven felices. Te voy a decir una cosa, panzón. Eh. Son buenos cazadores. No, no. Sí, yo lo voy a decir. Agua, agua linchó. Ahí le voy a comer. Pero no le voy a dar la tablita a comer, por favor. Mira, vente. ¿Dónde es agua? Panzón, sígueme. Ey. Véngase. Ya, espera. Ven, vente para acá. Ey. Sígueme. Mira, lo que tengo aquí, ¿no? Ese molino, mariquero, es el molino más. El 3,500. Este vale. Este molino. Este molino vale oro, linchó. Desde que vino, desde que vino este molinito a reparecer en mi vida, me la cambió totalmente, la verdad. Eso es lo que te puedo decir. Dice Jorge Javier Roquier. Un abrazo grande desde Argentina, mis locos lindos. Locos lindos. ¿Cómo, cómo, cómo? Gracias, muy amable. ¿Cómo, cómo? Nos puso de locos, pero locos lindos. Locos lindos. Guau. Gracias, mi compa. Gracias. Gracias por la verdad, por ver nuestras locuras que hacemos aquí. Que lo hacemos con el alfán de que se la pasen bien en casitas, la verdad. Francisco Elizalde, sigo insistiendo, tengo ganas de ver a la Malemosa con ustedes. Dígale a ella, que se venga, porque nosotros ya le dijimos. Que se venga, nosotros ya la invitamos. Mira, yo ya la invitamos. A nosotros no nos pegan, pero ella sí. Creo que no. Dice, ¿qué pasó con Rosario y Doña Ramona? Por ahí andan los viejos, ¿eh? ¿Andan trabajando? Por ahí andan trabajando. ¿Qué pasó? Le andan echando cañas al tercio a su trabajo. Mira, panzón. Ese molino te vino a cambiar la vida, mariquera. Totalmente, Lencho, totalmente. Y para aquellos que tienen su molinito, que les ha venido a cambiar la vida, la verdad, es algo que... ¿Qué sientes en tener eso? El que inventó esto, Lencho. El que inventó esto, se sacó un 10. No, no el que lo inventó. El que hizo uno de estos, de este tipo. Porque molinos hay muchos. Tú eres uno de ellos. Pues sí. Y fíjate que hay de molinos a molinos, panzones. Sí, hay de molinos a molinos. Hay de molinos a molinos. Guacha, tira. ¿Qué pasó con la olla de barro? Pues como no nos venimos otra vez por ahí. Ya no compramos otra, pero vamos a ir a comprarla. Y la verdad que a los vatos, cuando se les dijo, el señor dijo, es que la olla salió defectuosa. Y era defectuosa, dijo. Dice el señor que le puedes poner lumbre como te dé la gana. Como te dé la gana. Ah, dice la gente, es que se la pusieron directa, es que le echaron agua. Es que, dice el señor que no necesitas hacerle nada. Nada. Así directo habrás cocinado, dijo. Ay. Oye, Mariquero. ¿Qué sientes en tu vida que tengas un molino de esta categoría? Mira, Lencho. Desde que, la emoción tan grande que se siente para nosotros como cocineros que nos gusta la cocina. Y tener las cosas a la mano, que no batallas tanto para hacer las cosas. Por ejemplo, mira. ¿Cómo está saliendo ahí molidito, no? O sea, te motiva a seguir adelante, a seguir cocinando. Dice Alfredo Cota, puro ceviche. Ahorita vamos a hacer ceviche, gallo. La neta. ¿Qué se antoja aquí? Cevichón. Ceviche. Cevichón, imagínate con estos calorones. Sí, los caldos son del último mar. Y otra cosa, ya teníamos un frío porque no hacíamos ceviche. Bastante tiempo. A ver. Los camarones que hiciste allá en el mar, no era ceviche. No era ceviche, exactamente. Y lo que traigo ahí en la hielera, ahorita lo van a ver. Se les va a antojar que va a ser una barbaridad eso que traigo yo ahí. ¿Qué traes? Oh, unos camarones cocidos que parece que los pinté. Y no están pintados, eh. Gracias, Agrícola Losa Ahumada. Gracias, gracias, gracias a ellos. Al amigo Jesús Ahumada. Así es. Al compagil dardo, al compagil. También, muchas gracias. Ellos fueron los que me dijeron, Marijero, qué lindo camarón tengo. Fierro. Y ahí está, mira. Ya, ya. Ya, ya. Fierro a la suave. Sí, nomás la voy a quitar esto aquí, Blancho, porque así tiene buena comidita aquí, mira. Nomás aquí en la navaja. Y ya, esto ya se entrega limpiecito, mira. Ay, lleno de nervios, mira. Sí, pues el nervio de la derecha. ¿Qué está acá? Esto ya lo voy a dejar aquí así. Este lo voy a dejar mi comadre para que lo... Échale. ¿Y ya? Sí. Esto es lo más rápido que pueda ver, mira. El más rápido de lo este. Sí, el ceviche molido, mira. Fíjate bien, como ya está limpiecito, lavadito, no. Ay, no lo lavo. Esto ya no se lava así. Hay que lavarlo cuando está entero, ¿no? Mira. Fíjate bien. Dice Osvaldo Rochin Ortega, el ceviche no va molido, es picado. Molido parece vómito. Mi amigo. ¿Sabrá? ¿Sabrá? Oye, ¿no le pusiste sal casi o qué? Buena sal, chepanzo. Mi amigo Osvaldo Rochin, usted prepárelo a como usted guste. Si no le gusta de un modo, prepárelo de otro. Exactamente. Y prepárelo de otro. Pero nosotros le estamos mostrando esta técnica. Así es. Para que compre su molino 3,500. Si quiere. Y si no, pues. Pues sí, batalla. Prepárelo como usted guste. A ver, a ver. ¿Qué tanto me tardé yo en hacer eso? Se volaba. ¿Se volaba? ¿Qué tiraste, gallo? No, se cayó el pibidón. Bueno. Te lo apais. Ey, mira. Ahora, fíjate bien. Puro limoncito 2024 de la cosecha de las matitas que tenemos en casa, Lencho. ¿Esto no? Hijo de la... Porque ya para la otra temporada ya no va a haber, pues. Por eso te digo que es 2024. El ceviche no... No va como a un... El ceviche va como a uno le dé la gana. Ándale. Ándale. ¿Por allá? Y creo que por allá conoció a alguien. No. Te lo puedo creer. Alguien y que dijo, tú para Sinaloa no te vas, aquí te quedas. Y así que dile tu borreguito, que lo siento mucho por él, que si te quiere ver, que él venga a verte aquí, a los Texan Axan, allá con los gabachos. José Pilar Pérez Espino, dice... ¿Era? Es lo máximo, mínimo, señora. Un saludo para Río Bravo, Tamaulipas. ¿Eh? Con gusto, gallo. Con gusto. Con mucho gusto, amigo. Mira. Ay, 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 ay. Ahí va. ¿Qué, panzón? Mira, estamos el minuto para ganar. Esto, esto como está bien molidito ahí con el molino. Dice Wilfredo, Romo Peñola se me antojan unos callos. Pues chingatelo. ¿Cómo no, mi pa? ¿Cómo no, mi perro? Ay, güey. ¿Cómo no, mi pa? Ay, son... Aquí estamos, mire. Estamos haciendo ese bichito, hijo, mira. Molidito de curvina. Pues mira, papuyas, vente pa' acá, gallo. Si quieres venir, el jueves vamos a tener a la tocadora aquí. Vente pa' acá. Así que, cáyle, hijo. Mira. Sal mañana y llegas aquí. La vida es corta como para pasarla sufriendo lejos de los seres que uno quiere. Bátele, Lencho. Así de que, con eso te lo digo todo, papuyas. Bátele, Lorenzo. Si quieres venir, si quieres, tú sabes. El jueves vamos a tener un buen cotorreo, hijo. Así que, si gustas venir, cáyle. Tú cáyle. Bátele, Lencho, por favor. Que ahora ya va la magia. Era. Chulada ese biche, gallo. Con cebollita morada en tiritas. Así. Que va a quedar perrón. Cebollita. Sí, cebolla morada, cebolla morada. Fíjate que en aquel entonces, me acuerdo que era pura cebolla blanca. Ahora las cosas cambiaron. No, cebolla morada. Ahora las cosas cambiaron. Pura cebolla morada era. Sí. No existía la cebolla blanca. No existía. Pero vino a existir y se acaparó, fíjate. Buenos terrenos. Mira. Este, vamos a hacer este corte así nomás, panzón. Por la mitad. Y desgrañarla, mira. Desgrañadita. Mira. Que se vaya curtiendo ahí con el, con el limón. Pero échale con ganas. Ay, panzón. Pare que me la vendieron. Eh. Le voy a echar mi cama. ¿Qué nos dices que sirve para que salga bigote? ¿Sí sirve? Yo quiero que me salga barba. ¿Quién dijo? Yo quiero que me salga borbo. Aquí, aquí tengo unos chavisitos. Por eso es rica y nutritiva la cebolla. Es muy buena. Si tú agarras una cebolla, crean lo que les voy a decir. Miren. Ajá. Mmm. Mmm. Rica y nutritiva la voy a agarrar para mí. Ja. Ja. Es más buena en el ceviche. ¡Ja, ja, ja! Ja, ja, ja. Ey. Pórtale una rebanadita de mango pero que no tenga cebolla el cuchillo. Qué barba. Qué asco. ¡Hijo de la brega! ¡Ay! Ahí está un pedadito de mango. Ay, no se compone la mendiga cebolla, hombre. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Hijo de la guayaba. La cebolla es buena para poner el ceviche. Sí, la neta. ¡Ja, ja! Qué bárbaro, mariquero. ¡Ay! ¡Bárbaro! Hombre, lancho. ¿Qué? ¿No? No. No pasa nada, hombre. No pasa nada, pero no. Pero sí pasa. ¿Sí pasa? No pasa nada, pero sí pasa. Un pepino, comadre. Voy a quitarle un pepinito. Miren qué blanquita está la carne de curvina. Qué chulada. Mira, yo para mi gusto, Lencho, este cevichito seco no le pongo tomate. Cebollita y pepino nada más. Y vamos a hacer lo siguiente, mira. Un pepino bien picadito. Sí, un pepino bien picadito, ¿eh? ¿Dónde está? El cilantro. No, no, ya es lo que está picadito. ¿Y el apio? ¿Tantito apio? Cilantro y apio le voy a echar también. De una vez en lo que. Mira, espérale. Ahí va. Que si sale bueno esto, Lencho, sí. ¿Sí vas a querer tú? No, 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 no. No más lo voy a hacer para ver a ustedes, ¿sí? Ah, estás loco, ¿cómo voy a querer yo esto? Mira. Le va a dar un sabor perrón. Esto le da un sabor, ya ves que cuenta mucho aroma el apio, Lencho. Le va a dar un saborcito. Tampoco, tampoco lo vas a retacar. Es un puñito, un poquito, no más, para que dé sabor. Parece carne de jaiba. Sí, efectivamente, fíjate. Mira, mira. Parece carne de jaiba. Y le voy a decir que al momento de comérselo, no sabes de qué es. ¿No, hombre? Si es camarón, si es... No sabes, no, no te da... ¿Lonco? Vieras qué sabroso queda. ¿Cilantrito? ¿Dónde está? Sí, acá está. A ver, póngame, póngame. Sí, cilantro. Poquito para darle saborcito. ¿Ya lo habían lavado ese, no? Sí, ya lo está lavadito, pero por mayor seguridad, mira. Qué chulada. Qué bonito es lo bonito, Lencho. Sí, efectivamente. Y agradecerle a nuestro Dios que nos bendice con estos potajes, hombre. ¿Qué te puedo decir yo? Dime si no. ¿Cuántos limones ocupa para un kilo de camarón? Ah, carajo. Los que sean necesarios. Los que sean necesarios. Se lo voy a decir por qué. Es impredecible decir cuántos limones, porque el jugo que tienen... Unos limones no lo tienen otros. No lo tienen otros. Exactamente. Y es muy difícil. Esa gente que dice el jugo de tres limones, es difícil para decir... Porque le puede faltar o le puede sobrar. Exactamente. Entonces, no puede decir uno... El jugo de cinco o de diez limones. Si estuvieran en un estándar gordos, todos parejos, por ejemplo, mira. Por ejemplo, este está bien jugoso, mira. Se ve un color amarillo, pero está bueno. Mientras el limón no esté golpeado, te aguanta. Es bueno. No sale amargo. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, ahí está el cilantro. A esto, Lencho, le vamos a agregar, mira. Un serranito, eh. ¿Uno? Uno nada más. Sí, porque ahorita aquí no están bien bravos. Están bien picosos. Y lo que queremos es probarlo. Es comerlo bien. En efecto. ¿Y cómo ves? Pues como ustedes sabrán, ya teníamos días sin probar un cevichito y hace falta. Hace falta. La neta, la neta, aquí uno no puede vivir sin estar comiendo ceviche. Exactamente. ¿Por qué será? La costumbre del costeño, ¿no? Mira, es que es la costumbre que tenemos los que estamos cerca del mar, Lencho, eh. Esta costumbre es. A ver, espérame. A ver, espérame un puñito. Aquí, 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 por ejemplo. Con ese mero. Con ese. Toma el otro. Pizamos ahorita. Mira. Está abierta la camañanga roja, Lencho. Sí. Ándale. Ah. ¿Cómo se ve la carnita? Mira. Rojita panzón, mira. Chiquito, mamá. No te lo puedo creer. Chile. Venga. Habla. Hay, porfa, que la mato. Una cuchara, porfa, de ese chable. Hey, Chile. 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 Hola. Saludos a mi compa marisquero. Chivo. Y chico. Mira, 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 mira. Mira, 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 mire, mira. Mira, 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 mire, 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 compa. Hey. Bájale. Bájale dos rayitas. Bueno. A ver, Chile. vengan vengan como les gusta la tostada con mayonesa sin mayonesa vamos a preparar mi copa chile un platito no hay que comer desechable en este vamos a atender al cliente número uno que tenemos ahorita ahorita va a ver mi compadre el chile me dijo que con mayonesa ahí esta la cuchara mariquero que chistosa y a mi se me perdió la cuchara me perdió tu crees que no la abrieto o no la agarro bueno ahí esta mi compadre chile que viejo era panzón saludo para doña Edna que los ve todos los días desde Monterrey doña Edna hasta Monterrey desde el árbol de la felicidad va a ver compadre chile vaya listando el colmillo porque esto ya va a estar listo debe ser compadre chile le gusta con capio también ahí le va mira panzón a ver mi chile póngale todos los olores enhorabuena ahí le va a mire viejón a ver Lencho ese pescado no tiene espinas si tiene pero lo sacamos ya se las quite la verdad si ustedes vieron ahí a mi no me gusta compadre si ustedes vieron todo el proceso así que mira aguantame Lencho aguantame ahí ahí voy a mi no me gusta compadre yo me las como por ahí qué bárbara chile venga pa' acá mi viejo tú crees que le voy a hacer que se me atore qué cosa nada más para los que comen ceviche va a haber una cerveza pon enfócale por favor mira el glu 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 y no eeeh eeeh si me corren de aquí ya no me voy jajaja a ver brútenme el plato compadre vamos a prepararnos una tostadita también le vamos a a hacer con todo todo para miren Muy típico Aquí los ceviches, nosotros Ponerle mayonesa, para muchos que Ay, ya le echaste esa perder Le echaste mayonesa, no señor Mire, cómanselo como ustedes gusten Sí, cómanselo como ustedes gusten Como ustedes quieran, esto aquí está Así, mire, si te gusta Retacada, si te gusta echarle un chingo A mí me gusta así nomás A ti como te gusta, panzón, también igual Como dijo doña Mari De gollete Salud Un saludo para doña Mari Bueno, era 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 Y esto No ocupas más No ocupas más, así que es un cevichito Seco de curvinita Hecho en el molino 3500 Y en el árbol de la felicidad Así que provechitos para todos Como siempre su amigo el mariquero A chale guamazo ¿Qué le falta al ceviche? Dime Comerlo Nada más Nada más Saludazo, nos despedimos Un saludazo para nuestra amiga Carla Camacho Que todas las transmisiones Está pendiente La mía dice Hipólito Ceniceros Sin mayonesa Por favor Efectivamente Cómenselo como gusten ¿Qué acabo de decir yo? Al que no quiera mayonesa No se le pone Punto Pero en este caso Disfrútenlo Disfrútenlo como te quieran A su gusto Que yo Así lo coman Mmm Mmm ¿Qué acabo de decir yo?